¡Hola amiguitos! ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un nuevo episodio ¿Qué hay que obedecer? Sí, hay que obedecer la Palabra de Dios ¡Vamos a orar! Señor Jesús, te damos gracias Porque tú nos bendices Y porque nos guardes en el nombre de Cristo ¡Chao! ¡Chao, amiguitas! ¡Que les guste! Tú también te puedes aprender el versículo ¡Hola amigos de CBCO Keeps! Yo soy Juan Andrés de Medellín Y hoy me aprendí el versículo Dice así Juan 14, 21 El que tiene mis mandamientos Y los guarda es el que me amará Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré a él ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escucha el consejo y atiende la instrucción Y teme a tu señor Consigue la obediencia, cumple sus mandamientos Y en sabiduría creces cada día El obedecer es más que un sentimiento El obedecer es más que estar de acuerdo Es dar un paso firme, hacer lo que me piden Y en sabiduría yo crezco cada día Crezco cada día El obedecer es más que un sentimiento El obedecer es más que estar de acuerdo Es dar un paso firme, hacer lo que me piden Y en sabiduría yo crezco cada día Crezco cada día Escucha el consejo y atiende la instrucción Y teme a tu señor Consigue la obediencia, cumple sus mandamientos Y en sabiduría yo crezco cada día Y en sabiduría tú creces cada día Creces cada día Cada día, cada día, cada día Amigos y amigas de CBCO Kids Y en este momento nos estamos preparando para aprender la lección del día de hoy Mi nombre es Anais Castro Y bienvenido a la enseñanza del día de hoy Llamada la obediencia Pero no es cualquier obediencia Sino es la obediencia que debemos tener hacia la palabra de Dios Mientras nuestros padres nos dicen que Víjate bien porque no puedes salir en pijama a la calle Y no puedes comer todos los días dulces Porque si no te vas a hacer daño O también, noteo, cuando estás en la playa No te vayas muy profundo Que te puede hacer daño también Bueno, a nosotros, los niños nos cuesta mucho Obedecer esa palabra O sea, obedecer las reglas, las normas Lo que nos dicen nuestros padres Para seguir con esta lección Vamos a situarnos en 2 Timoteo 3, 15-16 Y dice así Y que desde la niñez Has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación Por la fe que es en Cristo Jesús Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redigir, para corregir, para construir en justicia Bueno, Timoteo desde niño conoció las escrituras Y por eso llegó a ser sabio cuando fue adulto Tal como lo promete esta porción que acabamos de leer Así que obedece la palabra de Dios Y serás sabio Timoteo Timoteo creció en un hogar que amaba a Dios Su madre, Eunice, y su abuela, Louide, siempre le leían la Biblia Orarían juntos y darían gracias a Dios Querían darle a Timoteo el mejor comienzo Un día, Pablo llegó a la aldea de Timoteo Pablo sabía que Dios tenía un plan especial para Timoteo Pablo ayudó a Timoteo a crecer en la fe Pablo llevó a Timoteo en sus viajes misioneros Timoteo fue un gran ayudante Más tarde, cuando Pablo estaba en prisión Le escribió dos cartas a Timoteo Agradeció a Timoteo por servir a los demás Pablo estaba en prisión Pero sabía que Timoteo estaba haciendo un gran trabajo cuidando de la iglesia Pablo escribió cartas para ayudar a Timoteo Y le dijo que siempre confiara en las escrituras Timoteo compartió las cartas de Pablo y enseñó a otros Aunque era joven, dio ejemplo a los demás Timoteo predicó el Evangelio Se ocupó de las iglesias y ayudó a las personas a crecer en la fe Timoteo honló a Dios Ok, yo creo que ya con todo esto ya sabemos lo que hay que hacer Debemos obedecer la palabra del Señor Ensean los mandamientos Ustedes se acuerdan que hace unas enseñanzas atrás Nosotros vimos que había que leer la palabra del Señor Bueno, hay que leer la palabra del Señor No solamente para tener los discernimientos Sino también para aprenderlo en el remoto Déjenme hacer una pequeña oración para poder terminar este tiempo Señor, gracias por que has permitido que todos estos niños estén viendo la enseñanza del día de hoy Gracias por que has permitido que yo se lo pudiera transmitir a estos niños En el nombre de Jesús, amén Chao ¿Tienes preguntas? Para esto está aquí La superabuela Edith Ella responderá todos los interrogantes Hola mis amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sección de CBOS Equip En esta oportunidad vamos a hablar sobre la palabra de Dios En la oportunidad pasada vimos que es importante obedecer a Dios para conocerlo mejor Dios quiere que tú y yo lo conozcamos Así que Él dejó escrita su voluntad La palabra de Dios Es inspirada por Él, escrita por los hombres, pero bajo la dirección de Dios Por tanto aquí podemos conocer qué le gusta a Dios Cómo es Dios Qué quiere Dios de ti Qué quiere Dios de mí Qué quiere Dios de nuestro prójimo Te animo a que leamos la palabra de Dios Léela junto con tus padres y en ella busque qué hay de Dios Cómo es Dios, qué le gusta a Dios y obedece esa palabra de Dios Así alegrarás el corazón de Dios y alegrarás tu corazón Obedeciendo la palabra de Dios Te animo también a que en la semana nos cuentes cómo te fue Obedeciendo lo que Dios manda en su santa palabra Y de esta manera, de qué forma te afectó Cómo te alegró, cómo te cambió, cómo agradaste a Dios ¿Qué te parece? Espero por ti que esta semana puedas leer la Biblia y nos puedas contar cómo te fue Obedeciendo a Dios a través de su palabra Bye bye ¿Qué tal si en este minuto corres a buscar los materiales para tu juego o manualidad? Recuerda, pedir autorización ayuda a un adulto responsable Y no te preocupes, si en este instante no cuentas con ellos Podrás repetirlo después del estreno Tú haces mi corazón Palpitar más y más rápido Cuando pienso en tu gran amor Me emociono y no puedo controlarlo Tú me das fuerzas Tú me das alegría Voy a cantarte que Yo, yo te amo Quiero, quiero pegarte alegría Quiero, quiero cantarte todo el día Quiero, quiero escuchar el latido de tu corazón No puedo callar esta canción que está en mi corazón Tú me despiertas todos mis sentidos Quiero, quiero entregarte en mi vida Yo es el amor Hola amiguitos, soy Josecito de Caracas, Venezuela Y para hoy vamos a hacer la siguiente manualidad Que se llama el termómetro de la obediencia Para esta manualidad vamos a utilizar los siguientes materiales Cartulina, colores, pega, sacapuntas, lápiz, compás, regla y tijera Vamos a utilizar el compás para dibujar el termómetro Y también utilizaremos la red Vamos a recortar el termómetro Ya aquí tenemos recortado el termómetro Y yo puse aquí las letras Termómetro de la obediencia Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Vamos a pegar entonces el termómetro Y ahora les digo sobre los días Vamos a hacer seis caritas Vamos a pintarlas Listo, ya tenemos el termómetro de la obediencia listo Los días de la semana y las caritas La carita verde significa una carita feliz Que pase la prueba y que la cumplí Como por ejemplo la que oré en la mañana Naranja, carita asustada Que más o menos cumplí pero no lo hice tan bien Y debo de trabajar más Como perdón que no perdoné Rojo, carita triste Que fallé o no debo de mejorar Como leer Que yo por lo que no leí sin querer Como el segundo de Timoteo Toda la escritura es inspirada por Dios Y ustedes van a enseñar a la verdad Y estar al colegio Y para enseñar a la justicia También el obedecer Sin querer no obedecí Y no obedecí a mis padres Sí, lo hice pero no lo hice con cara Y lo hice un poquito molesto Y así me explica Sobre que por lo menos el lunes estuve bien Y bueno, puedo poner la carita feliz El martes tal vez no lo estuve tan bien Pero esto nos enseñará a corregirnos Y a tratar de hacer todo bien Bueno amiguitos Esta ha sido mi manualidad Y espero que les haya gustado Recuerden Debemos de ser obedientes Chao amiguitos Nos vemos Chau amiguitos Chau amiguitos El obedecer es más que un sentimiento, el obedecer es más que estar de acuerdo Es dar un paso sin hacer lo que me pides, y en sabiduría yo crezco cada día, crezco cada día El obedecer es más que un sentimiento, el obedecer es más que estar de acuerdo Es dar un paso sin hacer lo que me pides, y en sabiduría yo crezco cada día, crezco cada día Escucha el consejo y atiende la instrucción, y teme a tu señor O sigue en la obediencia, cumple sus mandamientos, y en sabiduría tú creces cada día, creces cada día El obedecer es más que un sentimiento, el obedecer es más que estar de acuerdo Es dar un paso sin hacer lo que me pides, y en sabiduría yo crezco cada día, crezco cada día El obedecer es más que un sentimiento, el obedecer es más que estar de acuerdo Es dar un paso sin hacer lo que me pides, y en sabiduría yo crezco cada día, crezco cada día Escucha el consejo y atiende la instrucción, y teme a tu señor No sigue en la obediencia, cumple sus mandamientos, y en sabiduría tú creces cada día, creces cada día Cada día Hola amiguitos de TVC O'Kinx, amiguitos de TVC O'Kinx, hoy aprendimos a obedecer las palabras. ¿Cómo se nos dio? Y antes de terminar el radio vamos ahora a... Cierren sus ojitos y vamos ahora a papito Dios mío, por darnos todo lo que tenemos. ¿Qué? Darnos más de tu palabra y darnos. Darnos más de tu amor, que debemos seguirte. Ayuda a todos los que necesites. Y que conozcan la palabra de Dios y la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adiós. Adiós. Si te gustó el video puedes darle like, compartir, reenviar para que otras personas, niños y adultos puedan aprender como lo hiciste tú. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida. ¡Gracias!